Pero se vienen situaciones un poquito complicadas, un poquito complicadas en donde debemos de estar preparados. Estos gases en estado nanosólido, yo les comenté la vez anterior que inclusive, porque a veces creo que estábamos aquí, estaba haciendo un frío, totalmente, no era totalmente nada como estábamos ahorita, como si está experimentando. Y cuando se coloca este líquido, se puede salvar vidas, ya sea referente a que disminuya un poco la temperatura o a que se incremente. En Estados Unidos hubo una situación en donde se fue la electricidad, no habiendo electricidad, y allá en algunas áreas en donde se presenta un frío muy fuerte, si no hay calentadores, pues la gente empieza a morir. Entonces, este es un regulador salido de temperatura. Claro que nada más van a ver ustedes la diferencia, si me ha venido la experiencia de Ute Mascal, álse la mano. Ok, bueno, ven que cuando entran las abuelas y cuando están en este grupo de Ute Mascal muy fuerte y que así que para guerreros, y que inclusive le hacen con unas ramas así para que se vaya así para arriba todo, y si uno que se quema, si uno coloca esta cantidad de líquido plasmático en el agua en donde se va a rociar en las piedras, baja la temperatura hasta un 40% que no se me alcanza. Y se siente como si estuviera, o sea, se siente bien, pero no se siente esa situación de que te estás quemando. Pero es por los nanomateriales que contienen que se encuentran en este grupo de líquidos, de líquido plasmático. Entonces, hay también otros dispositivos que hemos estado elaborando, se los voy a traer para que los chequen. Unos sirven para ahorrarnos, otros sirven para ahorrar energía. Aquí, aquí también. Hemos desarrollado con la nueva tecnología del plasma diferentes tipos de dispositivos, para ahorrar energía. Este es el último que sacamos, que es uno muy pequeñito, pero que son para personas que consumen alrededor de mil pesos. Y ahorra hasta un 60%, pero puede ahorrar más del 60% de ahorro de energía. Conforme va pasando el tiempo, va a incrementarnos el ahorro. En el primer mes, ustedes pueden ver un 10, 20%. Ahorita se instaló uno en donde estaban pagando 500 pesos, 580 pesos. Y en el próximo recibo que llegó, bajó a 280 pesos. En el primer resultado del recibo. Este es el más pequeño. Este es un ahorrador de gasolina. Yo vivo desde la Ciudad de México.